El ministro de Hacienda negó que el gobierno haya recibido más de 3 mil millones de dólares en deuda, como lo demuestran las estadísticas que el expresidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez, entregó a la Asamblea Legislativa. Para Alejandro Zelaya, el expresidente del Banco Central de Reserva violentó cláusulas de confidencialidad de la institución. Un mercado bastante complicado. Creemos que se han violentado las cláusulas de confidencialidad, pero será el expresidente del Banco Central quien deberá responder en su momento si es que hubiera algún tipo de demanda contra él, porque personalmente ha revelado un tipo de información inexacta o mentirosa. Yo soy contundente con eso, es falso que el gobierno ha contado con esa cantidad. Ya se los he dicho, lo que ellos hacen es contar todos los rollovers de la deuda que nos dejaron. La comparecencia de Nicolás Martínez en la Asamblea Legislativa refutó la narrativa del gobierno que se ha quejado de no tener fondos para enfrentar la pandemia.